La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles que la población pudiera renovar su documento único de identidad de forma gratuita. El periodo para gozar de este subsidio iniciaría con la publicación de la reforma en el diario oficial y termina el 31 de diciembre. Sin embargo, el Registro Nacional de Personas Naturales informó que la gratuidad total del trámite se aplicaría desde ayer miércoles en los 24 Duicentros de El Salvador. Sin embargo, al menos seis usuarios han reportado que en el Duicentro de Ciudad Merliot, las autoridades sí están cobrando por la renovación si el usuario no demuestra que es de escasos recursos. El decreto aprobado por la Asamblea establece que el ciudadano interesado solamente deberá presentar el Duicentro vencido o dañado ante cualquier Duicentro y no se les podrá exigir ningún trámite ni documento adicional de ningún tipo para gozar del beneficio. Con imágenes y reportes de Ángel Gómez y Franklin Zelaya, este es un informe de